Y ahora es momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy, Graciela Rodríguez. Voy a tratar de presentarla de una manera que tenga parte de los éxitos, de los títulos de muchísimos éxitos de obras de teatro que ha tenido a lo largo de su gran trayectoria en nuestro país y en otros lados también. Nos visita Graciela Rodríguez, atención, actriz consagrada en televisión gracias a De Calegrón. Es una de las brujas más lindas de nuestras tablas, con un cacho de vida, buscadora de alma, nos ha dicho stop, alguien tiene que parar, dándonos herramientas para saber cómo evitar enamorarse de un boludo, cómo rellenar un bikini salvaje o cómo tener dos hombres desnudos. Reveló confesiones de mujeres de 30 y mientras se lamentaba, me separé y ahora qué hago, apareció el coronavirus. Menos mal que pudo hacer el test. Desde la cuarentena y para combatirla llega con su humor viral, pero para recibirla la presenta su gran amigo. A ver, a ver quién la presenta. Bueno, qué placer poder presentarla. ¿Qué decir de ella? Es excelente comediante, gran actriz, sensible, intensa, muy divertida. Hemos compartido tantas, tantas cosas, charlas, escenarios, rambla, viajes, hasta un crucero, ¿pueden creer? Sí, hasta un crucero. Bueno, es charlatana. ¿Qué les voy a decir? Es momento de que la disfruten con ustedes, mi amiga Graciela Rodríguez. ¡Vamos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bienvenida, Graciela! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Leo! 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 ¡Yo tengo todo adentro! ¡Hay que desahogar! ¡Hay que sacar! ¡Hay que sacar! ¿Cómo estás? ¡Cuánto hombre en el estudio! ¡Ay, Leo, mi amigo! ¡Me emocionó! Te vino, Leito, un beso ahora. Nunca me había presentado, Leo. ¡Y qué lindo que salió! Por ahí. Bueno, ¿cómo es sin parar? Ay, gracias. Perdón, lo grito. ¿Querés infectar un poquito? No, no, está bien. No, me encanta. ¿Tenés agua así? No, eso es alcohol en gel. Si ponés un poquito, pero manchás un poco. No, tenemos. No importa, ya está. ¿No te vas a tomar? Mira, cuando entré recién, me tomaron las fiebres. Sí, te veo. Me pusieron este número que es, o les traigo la geta o toda la suerte del mundo. Que me traiga, esto va a traer trabajo. Sí, claro. Ay, está bueno. Pero trabajando, estás trabajando. ¿Cómo está, mis amores? Porque le encontraste la vuelta a esto, ¿no? Y hacés una, generás una propuesta este sábado, ¿no? Sí, es algo totalmente distinto. Claro. Interesante. Sí, no es teatro, no es stand-up. No. Este, el sábado se va a ver lo que es. Exacto. Vamos a descubrirlo. Hay un personaje, obviamente, Amanda Mando, que lo estrené en enero, como me separé y ahora qué hago, que es una señora que hizo muchos talleres locales y extranjeros sobre el autocontrol, las emociones, el equilibrio. Sí, sí. ¿Verdad? Ella se separó, entonces quiere, ¿no? Ella tiene un equilibrio para todos. Para todos. Si te separás, si tuviste un problema con tu jefe, con los compañeros. Ella le encuentra el balance. Ella le encuentra el balance. Tiene un equilibrio. Tiene un equilibrio barba. ¿Has hecho talleres vos, Graciela? ¿Vos? ¿No? ¿Nunca? No, 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 no hice. Este personaje yo lo hacía con, ¿cómo lo llaman? Con Nacho Álvarez. Con Andy. En las cosas en su sitio. En las cosas en su sitio. Claro que sí. Graciela, hablamos un poquito que ahora nos reinventamos. Imaginalos que nos dedicamos a todo el tema del arte presencial, que se nos hace imposible. Y bueno, ahora con herramientas, por suerte, el Zoom o aplicaciones se puede también transmitir de otra manera, ¿no? Porque yo creo que el teatro es presencial, hay que tener esa química, ese cuerpo. Es un esmugracio. Es un esmugracio. Aparece. ¿Dónde está? A ver, no, no te veo. Julana, no. ¿Qué pasó? Se congeló. Y fulana no pudo entrar. No te escucho. Es tremendo. No, cosas que aparecen para... Bueno, pasó muchas cosas. Es muy gracioso. Pero algo, Graciela, más allá de lo económico, obviamente, que influye. ¿Qué te pasa, o sea, anímicamente? Es una persona, es la realidad. Es una actriz más exitosa por su talento, además porque la gente lo eligió. Siempre digo que la Eva Pelón era mujer. La gente, ¿no? La gente te eligió. Y cada vez que decís, Graciela Rodríguez, es éxito, es verdad. La vas a ver y podés decir, ah, mirá, Graciela está otra vez con el volumen. Y la van a ver y se sigue llenando y pasan los años y la gente te sigue eligiendo. Debes ser bravo también este parate obligatorio que te dan. ¿Qué pasa por tu cabeza, anímicamente? ¿Cómo en esa soledad de...? Sufrimiento. Sufrimiento y tristeza. Sufrimiento y tristeza. Lo que pasa es que estos son momentos muy especiales. Lo dije la otra vez en un programa. No sabés si venir y largar todas las pálidas o venir y tirar manteca al techo. Y decir, ¡ay, estoy bárbara! Hay que reinventarse. Hay que buscar el camino positivo. Vamos a ser sinceros. Tenemos momentos que estamos pum para arriba y tenemos momentos tristes. En el caso nuestro, ¿qué pasa? Trabajamos en lo que nos gusta. Y en mi caso personal, hablo de mi caso personal, formo una parte muy importante de mi vida. Siempre formo una parte muy importante de mi vida esta profesión. Y en este momento más, yo como me jubilé para dedicarme más, cuando me decían, ¡ay, dedicate solo al teatro! Y por eso de la irregularidad, ¿verdad? De los ingresos, nunca dejé. Pero una vez que me jubilé de la intendencia, una vez que, bueno... Y ahora estaba concentrada totalmente a esto y había comenzado a dar talleres. Nunca me había animado en la escuela de Álvaro Mandugón. Empecé un taller de verano, pero después fue tan increíble la gente que se inscribió que tenía hasta noviembre del 2020. ¡Qué maravilla! Y ahora, ¿no lo seguiste por Zoom? ¿Nada de eso no? No, no seguí. Porque vos creés, además, que para transmitir tus conocimientos a alguien que quiera seguir el camino de la actuación, es imprescindible estar cara a cara. El teatro es la gente del actor, la artista del artista de la gente. Es una retroalimentación total, aunque no sea interactivo el espectáculo. Es presencial, es presencial. Y creo que en este momento la gente necesita mucho reír. Sí, claro, fundamental. Reír. Y quizás, de una vez por todas, se den cuenta que la comedia es fundamental. El valor, ¿no? Que nunca se dio. Pero no en Uruguay, en el mundo. No me voy a olvidar que D'Angelo me decía. D'Angelo me decía, Graciela, tenés oro, Eduardo D'Angelo. Tenés oro porque sos una comediante, no quieras aparecer linda, ¿viste? Porque todas las comediantes después quieren cambiarse, ¿viste? No, seguí manteniendo su espontaneidad. Y me ayudó muchísimo eso que me enseñó y me habló. Dice, porque en el mundo se desvalorizan las comedias, las películas de comedia, los actores. Entonces, y es tan difícil. Es imprescindible, Raíl. Pero sacando... Se meto en este contexto, vos decías, está triste. Hay momentos que estamos tristes, pero estamos tristes por un tema económico. Social, por las familias. Porque no te podés querido, porque no te podés abrazar, no te podés contener. Y cuando escuchás que los espectáculos serán lo último en volver. Epa, está bien, priorizamos el aspecto sanitario, pero pensamos en lo que necesita la gente, distraerse, divertirse, revivirse. Bueno, tú ponele que los espectáculos, pero ¿por qué no hay más producciones en televisión? También, también. ¿Por qué no juntan y todos nos ponemos en el lugar de cada uno y tampoco... Porque tampoco el que está en los medios uruguayos tampoco gana fortunas, porque la gente a veces está equivocada. Digo, perdone que sea políticamente incorrecta, ¿no? Pero, ¿por qué no se arman grupos de gente? De formar un programa como el de ustedes, que también hay información, hay actualidad, hay humor. Eso, no decimos solo de humor. Pero cuando ponemos humor, ponemos humor. Claro, claro, claro. ¿Eh? Ponemos humor. Cuando ponemos humor, usemos a alguien que haga humor, ¿verdad? Que sea comediante. Que eso es importantísimo, es importantísimo el casting. Más allá del amiguismo, más allá de los contactos. En este momento tenemos que ir con fórmulas que sean concretas, que vos sepas que le doy acá. O sea, pongo a tal persona y sé que va a ser efectivo, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. En cuanto a que vamos a hacer los últimos chicos, está todo muy confundido, está todo muy mezclado, ¿verdad? No se sabe nada en el mundo. Esto no es para conformarnos, pero no se sabe nada en el mundo. Es como la canción de Serrat, se hace el camino al andar. Totalmente. Total. Y en cuanto vos mirás, ayer leí el Circo de Usoley y está casi fundido, o fundido, ¿no? En España, los teatros. O sea, no por eso nos vamos a conformar. No, no, no. Pero justamente creo que a mí me encantaría volver a trabajar, ¿verdad? Claro que sí. Pero vos decís, la gente está deseosa de trabajar. ¿Por qué digo en la televisión? Porque la televisión es diferente. La tiene. La tiene la gente. ¿Vale? La tiene la gente ahí. Lo tiene que moverse. Y que eso va a ser también un problema dentro de unos meses. El dinero que le queda a la gente. Y las medidas que se tomen es con menos cantidad de público. Y una sala puede bancar. No, no sé. Entonces, una sala chica. Un elenco. Una sala chica. Y las salas grandes también, ¿sabes? Una sala grande, tenés una sala de 600 personas. Bueno, metés 400. Pero los gastos. Claro, pero... No, 400 no, tiene que ser menos. Bueno, 300, pero una sala de... No, de espacio tiene que ser de 500 para los que van a arrancar. Por ejemplo, el Galpón, el Mubi, eso son... No, no, pero no con 500 personas. No, no. Con 125. Exacto. La tercera parte, la tercera parte. Pero hay carteles, hay bodas que se mantienen en carteles con menos gente. Pero una sala chica. ¿Y cómo se banca con una entrada de 350? Claro, pero ahí salgo que yo... Porque las entradas salen 400, 350. Lo que pienso es que va a tener que ser un juego de empatía de todos lados. Digo, no es por largar, no es por largar. Yo entiendo la desesperación. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy dentro de ese grupo. Y lógico. ¿Verdad? Hay peores que yo, colegas peores que yo. Claro que sí. Yo tengo una jubilación. Digo, obviamente que no es la jubilación. Yo hasta hace unos meses decía, es una miseria. Ahora me está salvando el día a día. ¿Verdad? Porque tantos años de trabajo con ese dinero. Pero hay compañeros que ni eso tienen. Pero para mí también me está resultando difícil. Sí, yo creo... Y además de acá. De acá, eso te digo. Pero estoy seguro que vamos a arrancar perdiendo. Pero perdiendo más lo que está pasando ahora. Hay muchos artistas que pararon del todo. Y que sabés, que nos dimos cuenta, obviamente. Capaz que sí somos informales, pero al trabajar mucho, vivís una vida muy buena. Y ahora, obviamente, en un mes o dos meses, se paralizó todo. Creo yo que también está bueno acostumbrar a la gente. Por eso decimos, la gente no se quiere juntar, abrazar. Y capaces que se puede arrasar en una plaza. Ahora, tenemos que volver a llevar un teatro a un lugar cerrado que se encuentre con otras personas. Vamos a perder plata, vamos a perder. Pero hay que empezar a regenerar otra vez ese ambiente. Que la gente vaya, capaz que sí, son 120, pero no estoy en mi casa sentado. Y estoy generando cosas y rompiendo el hielo. Se va a habilitar los shopping ahora. De 10 a 8. A 8. Me parece bárbaro. Pero la plaza de comidas, no. La plaza de comidas, no. Me parece bárbaro. Estás caminando, pero estás en un lugar cerrado igual. ¿Cuántas horas demora una persona que va al shopping? Ahora, no sé qué número de gente entra. Bueno, pero no creo que sean 120 personas en un shopping. No. Bueno, entonces, ¿cuántas personas más o menos? ¿Cuánto duras más o menos en un shopping vos? No, pero lo que pasa es que, claro, ahora a 11 de la mañana se va a firmar el protocolo. Y ahí se va a tener un poco más claras las cosas. Pero supone que van a exhortar a que estés de paso. Vaya a hacer lo que tengas que hacer y te vaya. Ahora te voy a contar algo también. ¿Cuántos comerciantes en este momento y gente que abrió el negocio le está funcionando y está pudiendo bancar el local? No, no sé. Con lo que vende. Salvo esto, los pelpudos. Claro. Las cosas que realmente... Viste que siempre en toda crisis hay uno, dos, tres que están haciendo... Sí, claro. ¿No? Porque es la oportunidad. Sí, sí, sí. Está todo muy mezclado. Porque no hay... Puedes decir, bueno, en un ómnibus que va a Rocha son tres horas, tres horas y pico que va lleno. Y lleno. Seguro. Que son tres horas y pico de viaje. Y en el teatro no pueden estar 70 personas una hora. Claro. Yo también hablo de fácil hablar de acá. Los entendidos deben saber por qué. Por algo. Y los que están trabajando, gente que estudió. Digo, yo hablo mirando... Exacto. Y otra cosa es lo siguiente. Si en este momento no confiamos en la gente que está llevando a cabo cada cosa, creo que vamos a terminar peores. Peores. Si cuestionamos a cada rato, que eso lo ves en las redes, ¿verdad? No es momento, no estamos en momento de cuestionar a ninguna bandera. A ninguna bandera. No hay que separar más. En este momento no. Totalmente. Con todo lo sucedido, con todos los hechos que sucedieron, hemos escuchado comentarios. Queridos, dejemos pasar porque una de las enfermedades más grandes para mí es esta. La depresión. La cabeza. La cabeza te vuela. Es que en realidad la gente le afectó más esto de punto de vista económico y emocional que sanitario. Más allá de las personas que se enferman, de los fallecidos que hubo. Pero desde el punto de vista estadístico, hay más gente afectada económica y socialmente que en cuanto al problema de salud. Y no fue obligatoria, perdón. Sí, no fue obligatoria. No, muy bien. 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 También, viste, es como todo. Yo tampoco tenemos que tirar mateca al techo. Esto me llena, o sea, a veces van las clases, pasitos, por eso, viste. Cambiando un poco de tema, porque me quedó dando vuelta eso que mencionaste de D'Angelo y ese lindo consejo útil, consejo que te dio, ¿no? Tuviste la suerte y el mérito, además, la suerte que ayudaba, tuviste el mérito de trabajar codo a codo con grandes, de la actuación uruguaya y del humor, fundamentalmente. Te marcó. Con próceres, claro, pero te hiciste tu propio camino y encaraste espectáculos en donde sos vos, la gente te va a ver a vos. ¿Te costó, por ser mujer, hacerte ese camino, ganarte el espacio? En un momento la televisión era reservada para caballeros y el aporte de la mujer era mínimo o secundario y, sin embargo, vos te abriste un camino, te hiciste un nombre y marcaste tu trecho sola. ¿Cómo fue ese camino? Te cuento. Ese camino fue muy fácil porque, obviamente, hay que encarar el generar un proyecto. Fue fácil gracias a ellos. Y yo agradezco día a día, segundo a segundo. Hasta el último día de mi vida no voy a tener palabras de agradecimiento con el público. Pero no fue tan fácil con los medios. Sí, los medios siempre me tienen en cuenta, y eso es increíble porque el estar, estoy como siempre vigente por las invitaciones de los compañeros en sus programas. Pero me fue difícil y me sigue siendo difícil en cuanto a entrar a proyectos, ¿verdad? Como que nunca se me ha tenido en cuenta, muy poco. Fue como una temporada, ¿verdad? Y porque a veces las cosas están confundidas también, ¿cierto? ¿En qué sentido? Y porque sí, porque no se valora a veces. A mí, yo creo que de ustedes puedo aprender muchísimo, que son más jóvenes. Y creo que ustedes pueden aprender mucho de mí. Digo, no sé si la palabra aprender, pero una retroalimentación de ambos. Es el pesquizaje de experiencia ahí. Porque, ¿qué pasa? Vos fijate, una persona, 62 años, y bueno, mira que los años se van volando. Entonces, ¿qué voy a esperar? A los 70, no sé cómo voy a estar a los 70. 62 años. Sí, yo tengo 62 años. ¿Eh? 62 años. ¿En serio? ¿En serio? Ay, bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 ya sé que estoy dividido. Yo me miro al espejo y lo receta la madre. Estás espectacular. ¿Y estás sola? Estoy sola. ¿Tú viste siete años separada? ¿Nueve? Gastón, ¿verdad? Sí, Gastón. ¿Cómo te acordás? Ah, no, bueno, bueno. ¿Cómo te acordás? Hace poquito, no, no, hace poco. ¿Todo bien? Sí, digo, todo bien. Digo, obviamente, viste cuando apostás al amor, apostamos al amor y no se pudo dar. Pero lo lindo, ¿sabés lo que es? Yo siempre digo que lo lindo es haber dicho todo, por mi parte. Creo que ustedes, los hombres, a veces, por no tener problemas, ponen mucha cosa debajo de la alfombra. Y las relaciones, en la vida, por algo yo estoy acá. Y por algo ese hombre estuvo en mi vida tantos años. Entonces, las relaciones hay que dejarlas bien, porque vos nunca sabés. Por lo menos para saber que los momentos lindos se tuvieron. Entonces, una de las cosas, la diferencia que hay entre hombres y mujeres, no todos, pero la gran mayoría, es que por el miedo de no encarar esa partida, no se dice, ¿entendés? Entonces, a veces las relaciones no quedan finalizadas. Y no hay mejor cosa que una relación hacer el duelo y que quede claro. Porque vos te lo encontrás a personas, ¿y por qué? Si tuviste tantos años geniales, vas a estar mal. Totalmente de acuerdo. Sí. Así que estoy sola, así que si tenés grupos de amigos... No, tenemos, sí, hay un montón de gente. No, pero los títulos de tus horas, ninguna alusión personal. ¿La de Me Separé? Sí, no, no, y algunos títulos, me enamoré de un... Bueno, bueno, no. Ninguna alusión personal. Quiero quedarme en eso. Hasta Me Separé fue coincidencia, porque yo Me Separé y la hice, la tuve que hacer. Ese libro lo tenía de Beatriz Goldberg para hacer hace dos, tres años, no pude producirla, no se dio. Y cuando se dio, que me llamaron del andar, del andar movie, la tenía en el cajón, porque yo me había separado y dije, no, no la hago. Pero precisaba trabajar. Claro, yo me mudé, tenés que encarar todo el huevo y digo, la hago igual. Chiquito nada más. Mi amor, sí. Me quedé con eso, estamos hablando del humor que a veces se subestima. Siempre se dice, no, el que se ríe es un boludo, porque es un boludo, se ríe, es una cosa maravillosa. Siempre hay que hacer reír. No, hay que hacer reír, pero también hay que ser feliz. Yo creo que la gente toma la simpatía y la gracia como el boludo, el pobre, no. Es una cosa maravillosa, el don de poder reírte y hacer reír. El humor es revolución y es psicología. Y esta mujer lo hace también, porque ahora está hablando de un lado más psicológico. Por ejemplo, hay varias mujeres que ya también va a su público, de las parejas, hablando de los hombres, que me imagino que se habrán quedado, se habrán nutrido de tus palabras. ¿Está pasado eso? ¿Se te acercó alguien y decir, mira, gracias a un monólogo tuyo, un stand-up, yo me separé? No seré feliz, pero tengo marido. Había una mujer que la vio como tres veces. Bueno, las obras, vos sabés que la ve mucho y la gente la repite, ¿no? Es increíble. La del boludo, no seré feliz, pero tengo marido. Y había una maquilladora que iba a maquillarme, y después no me maquillaba y seguía. Me dijo, Graciela, ¿sabés que me separé? Sí. Me gusta mucho trabajar así con las mujeres. Creo que las mujeres siempre tenemos algo para hablar. Totalmente. Hay mucha necesidad de dialogar. Cada vez hablamos menos. Ahora estamos separados, pero ya estábamos muy individualistas los seres humanos. Ya veníamos. Es como el teatro. El teatro no está mal ahora por la cuarentena. No, está individual. Ya veníamos mal. Digo, nunca se tomó como un trabajo. El teatro es trabajo. Claro, ahí va. Es nuestro trabajo. Es nuestra carrera. Actuvo. Hay que elaborar. No, hago teatro. ¿De qué elaborar? Dale. No, no, piensa que se termine eso. Piensa que tenemos, ¿viste? Así es para despejar. Y perdón, los primeros días de la pandemia, o ahora también, el humor y los artistas fueron los que sostuvieron también el mostrador. Porque a través de los vivos, la música, los recitales, esos son artistas. Es su trabajo. Se mantiene. Se mantiene. Exacto. No quiero cortar este momento que es realmente interesante, pero yo estoy necesitando un aporte de control emocional. No, ahora vas a estar necesitando. Yo estoy un poquito, estoy un poquito down ahí. ¿Dormiste achuchado? Yo duermo poco, suelo dormir poco. ¿Dormís poco? Sí, pero a mí me gustaría convocar a Amanda. ¿Pero es técnica para dormir? Me encantaría, me encantaría. ¿Ya estamos ahí con Amanda? Me encantaría convocar a Amanda. Este, bueno. Amanda, Amando. Esto es maravilloso. Yo estoy tan feliz de estar acá. Qué lindo. Ya me está dando paz. Ya me está dando paz. Es paz. Es claro, mi amor, que es paz. Porque yo todo lo que he hecho en los talleres que he hecho, siempre he tratado de absorber ese equilibrio emocional. Entonces yo a ti te veo con los ojitos pequeños. Un poquito. Te veo con mucha gente, pues puede estar solo. No puede ser. Te digo, a nivel emocional, a nivel pareja. ¿Tú estás en pareja o no? Sí, sí, sí. ¿Tú has analizado tu pareja? Sí, sí. Porque la cara de estar, no estar en pareja. Yo como vos hoy llego y hablo con ella o con él. No sé si es ella o sea. Es ella, es ella. ¿Es ella? Hace muchos años que estás con ella. Uy, 25. Por eso, hay que rotar. Hay que rotar. Ah, claro. El consejo del plan recambio. Cambia. Hay que rotar, mi viejo. Hay que rotar. Por ejemplo, ella te ama. ¿Cómo se llama su sodicha? Mi esposa se llama Fabiana. Fabi, un consejo. Tú lo amas a él. Él te ama a ti. Tú dile. Yo voy a probar afuera. Voy a volver contigo porque te amo. No, no, no. ¿Sí? Escucha. Y tú te quedas jugando a los jueguitos esos hasta las 4 de la mañana. No tengo, me tengo que comprar uno. No tengo, me tengo que comprar uno. No tengo. No tengo. Tú sos extraterrestre. No, ¿por qué? ¿Has cocinado? Sí, cocino. Ay, qué lindo que es para una mujer cuando un hombre cocina. Porque nunca hizo nada. Ahora en la cuarentena le dio por cocinar todo con harina, todo con harina. Qué lindo. Qué lindo porque llega un momento que sos un globo de harina que explotan con el momento. Hay amor ahí. ¿Me entiendes? Hay amor, sí, amor, sí. Amor que es seguro. Bueno, tocó bien un tema de cambiando un poco para salvar. Pero quería plantear otra cosa. No, no, no. Me parece que toqué un momento. No, no, no. 20 y pico de años de casado tú. No, de casado no. Me encanta. Y siguen teniendo sexo. ¿Eh? Yo con permiso. No, esas cosas están mis hijas mirando. Le pido por favor. Y las niñas ya están más allá del bien y del mal. ¿Qué edad tiene? No, tiene 12 y... Uy, la de 12, ella un avión. No, 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 Amanda, no. Ella puede tener noviecitos, chachica. No, no, eso sí que no, no, Amanda. Sí, ella tiene novia. Y la equilibria, la equilibria, porque nosotros éramos una generación que no teníamos nada. No, no es una niña, chiquita, por favor, Amanda. ¿Has hecho manualidades en esta cuarentena? Con ella, sí, una piñata de la cuarentena y todo. No, no te pregunto, tú eres un peligro. Por eso le pregunto, ay, qué más manso. No me voy a meter acá contigo. No, mejor no lo metamos, no lo metamos. Pero no, hay otros problemas que nos acuden a esta cuarentena. Bueno, lo hablaste un poco. El marido se adueña de la cocina. Hablaste de eso, ¿no? Que en cuarentena todos empezamos a descubrir dónde quedaba, qué hacíamos. Y bueno, la cocina fue como nuestro refugio. El marido se adueña de la cocina. Me gustaría que hables de ese tema. Muchos sí se han adueñado de la cocina. Muchos son prolijos, otros son. Queda como una guerra, ¿no? Queda todo desparramado para todos lados, ¿verdad? Y vos ves que él a la vez que cocina, cada vez se va agrandando todo. ¿Entendés? Él, todo, vos, toda la familia se va agrandando. Es muy linda la familia unida en la cuarentena. Te gusta vos, son muy familiares. No, 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 digo, es muy linda. Imagínate las maestras que han tenido que dar clases a través de Zoom, ¿no? Y al hijo chiquito lo tiene que ayudar a través del Zoom. Es muy lindo el equilibrio. Verse en desayuno, almuerzo. Hay muchas parejas que se están conociendo. Sí, claro que sí. Hacen veinti pico de años que están justo y recién. Dime, ¿cuántas cosas he cubierto yo de tu pareja? Yo sigo trabajando. ¿Y qué pasa cuando te conoces? Y cuando te conoces, ya estás pidiendo hora para separarte. Uy, no, no. Y sí, puede ser eso. Y puede pasar esas cosas, ¿eh? Amanda, cuando tenemos, que nos encontramos como que el único paseo que tenemos en la semana es ir a un supermercado, pero solo además. Eso, entristece. Y bueno, si vas solo, podés pispear algo. Si vas sola, podés pispear algo. Ponte en el barbijo el nombre y pon ahí cuántos meses hace que estás así. El nombre de WhatsApp, el barbijo con el número de teléfono. Que estás así, que no, que estás así, que... No ve la cara. ¿Entendés? Que ya estás como loca, ¿entiendes? Bueno, tocó el tema de los barbijos. ¿Cómo ven los barbijos como un tema de atuendo, que ya es parte de nuestra vestimenta? Por un lado es una boludez también, ¿no? Ahora se sale. Ah, estoy podrida. No, los barbijos, no, digo, los barbijos no, digo una vez porque están diseñando barbijos rarísimos. Viste que están diseñando barbijos con piedras, exacto, se está armando. Seguro, y por un lado escuchás que no sirve, por otro sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no cuestionar y seguir usando el barbijo. Totalmente. ¿Verdad? Yo creo que el barbijo... Yo creo que el barbijo es una cosa... Vos te podés olvidar del calzoncillo, pero el barbijo no. Totalmente. ¿Me entiendes? La ropa interior no importa si la tenés puesta. Algunos lo usan de barbijo, la verdad. Ojo que algunos usan de barbijo la ropa interior. Esto que se vio, a vida para Amanda, cuatro puntos, yo lo voy a dejar acá. Dime. Me interesa mucho esta charla. Para hacer una definición final, un redondeo. Dime, dime, dime. Amanda, Amanda. Amanda con Federico Paz, ¿qué consejo le darías? Porque, mirá, eso lo estamos viendo un poquito por suerte, y ojalá que sea así. La luz al final del túnel. Me gustaría que le des un consejo a ese hombre nuevo que va a surgir después de la cuarentena, después de esta relación de 25 años. Federico Paz. La pareja es como una cajita, ¿verdad? Uno va descubriendo, como una caja de Pandora. Tú has descubierto cosas de tu señora. No llegamos al final. En la parte íntima, ¿tú te has comprado cosas tuyas como para ponerte? Porque no siempre hay que pedirle a la mujer, por ejemplo, con trompita de elefante. No, 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 nada, nada de eso. ¿No? No, no, no. Pero tendrías tú, yo te veo muy conservador. Soy un poquito clásico, clásico. Pero no, pero ¿esta cuarentena no te ayudó para volar más? Lo que pasa es que a esta edad ya no vamos a andar cambiando. ¿Sos de sonidos onomatopéyicos? No, 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 ya digo, o sea, me encanta. ¿Sos muy perfeccionista? Trato de ser detallista. Muy ordenado. Sí, detallista. ¿Sos de tener los placares así? El poco lugar que me dejan porque vivir con todas mujeres. Seguro, ya la queja esa, amor. Ahí va, el poco lugar que me dejan es complicado. ¿Sabés que Amanda, el que está con problemitas de... ¿Quién? ¿Cómo hiciste vos aquella? Marcelo Borja, un consejito para Marcelo. Ay, Marcelo es un amor. A Marcelo no quiere mucho la gente. Mucho es lo más querido. Marcelo, tú tienes que venir a un taller conmigo. Encantaría. Es claro que sí. Y yo te voy a enseñar, por ejemplo, manualidades has hecho durante la cuarentena. Ay, me encantaría, Amanda, aprender, claro. ¿Cómo aprender? ¿Cómo, pero hiciste? Pero nunca hiciste, ¿tú hubiera manualidades? No, por ejemplo. Me parece, es muy angelical, es muy angelical, ¿eh? Y la cocina, ¿dudú? Tienes parte de manualidad. ¿Y por eso? ¿Y no has hecho? Obvio. ¿Sí? No, no, claro que he hecho. ¿Estás solito? No, no, estoy casado. ¿Y por qué me dijiste que estaba mal? No, 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 te un poco pachucho, Dios, para que vos le des algún consejo. Él quiere trasladar en los demás. Él quiere trasladar. ¡Basta, cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Cocina! ¡Cocina! ¡Claro! ¡Cocina!